La crisis del 30 destruyó fuertes capitales y sólidas empresas, pero en Argentina y Uruguay se afirmaba una próspera industria. La trata de blancas. La mala vida, enfrentando hasta la muerte a los dueños del turbio negocio. La mala vida, otro estreno para lo mejor del cine nacional, con Hugo del Carril, Víctor Laplaz, Soledad Silveira, María Banner, Idelma Carlo e Iván Grondona. La mala vida, casi un documento realizado por Hugo Fregonese en lo mejor del cine nacional. Este jueves a las 10 de la noche por el 11.